¿Quién es Hasan Deniziaran? ¿De dónde es altura edad serie de TV Familia? Hasan Deniziaran nació el 24 de julio de 1993 en Izmir. Actor de cine y series de televisión turco. Nombre, Hasan Deniziaran fecha de nacimiento, 24 de julio de 1993 lugar de nacimiento, Izmir altura, 1,88 M. El hijo mayor de un padre fabricante de prendas de vestir y una madre ama de casa. Tiene un hermano 4 años menor que él. Perdí a mi padre en un accidente automovilístico. Mi madre era ama de casa y luego recibió capacitaciones como coaching de vida y consejería matrimonial. Escribió dos libros, ahora está escribiendo el tercero. La pérdida repentina de mi padre fue difícil. Años de infancia, dice que nunca fue un niño exitoso en la educación. Era un estudiante perezoso, pero era muy bueno en las actividades sociales. Desde que tengo uso de razón he practicado varios deportes, tocaba tres instrumentos, ordenador, equitación, ajedrez. Gracias a mi familia, siempre me animaron a la música, el deporte y otros campos. Vida educativa, se graduó de la escuela secundaria Izmir Praibat Feitika Ali. Se graduó del departamento de drama y actuación de la Universidad Aydn de Estambul. El punto de inflexión de su vida, su aventura como actor comenzó cuando llegó a Estambul desde Izmir para estudiar en la universidad. Después, piensa que un poco de perseverancia y un poco de suerte lo ayudaron. El primer paso en la actuación, comenzó a actuar en la serie de televisión Sungurlar en el 2014. ¿Con qué proyecto brilló? Comenzó su carrera como modelo. Después de protagonizar varios comerciales, se hizo un nombre con el personaje de Erkan en la serie de televisión Ayad Sevin Cegucel en 2016. Social, debido a que le encanta comer, la comida a veces puede ser su herramienta de socialización. Siempre que no sea algo imprescindible, soy de las que dice lo que hace falta y se sienta. Mentalidad, dice que la fama no afectó su carrera como actor. ¿Qué hará por mí cuando aumente mi fama? Por el contrario, soy un poco tímido con estos asuntos. Me puedo gustar cuando tengo el pelo largo y un poco quemado en verano. Solía ser mujeriego, pero me di cuenta de que no ayuda a nadie, en realidad es muy agotador. Su primer largometraje, en 2017, incursionó en el mundo del cine con la película 4N1K dirigida por Denise Koskun, adaptación de la novela del mismo nombre de Bushra Ilmaz. Su visión de la vida, no es de los que guardan rencor, pero nunca olvida algo que le han hecho. Su perspectiva sobre la vida empresarial, asume el papel principal en la serie de televisión Janskurt, Lo Only Wolf, por primera vez. Afirma que no tuvo muchas dificultades para interpretar el papel principal. Interpretar el papel principal no me pone nervioso en absoluto. Trato de presentar mi papel como actor de la mejor manera posible. Después de eso, la edición, la edición, la apreciación del público. Solo ser protagonista puede tener un peso, horas de trabajo, condiciones de trabajo. Los periodos más largos pueden ser más agotadores. Plan de carrera, prefiere participar en los proyectos que más le gustan. Soy un graduado del departamento de actuación, lo que significa que elegí esto como profesión. Durante años, por eso elegí a los que mejor veía en los trabajos que se me presentaban. La actuación tiene un lado artístico, pero no creo que esté en los dramas, la pantalla es más comercial. Sueño futuro, metas, participar en producciones populares e inolvidables y formar una familia. No quiero ser un padre fallecido. Dios sabe, por supuesto, pero a los 30 quiero ser padre y formar una familia. Su visión del amor, pongo a la mujer que amo en la posición de la mujer después de mi madre. Están mis rutinas, mi trabajo, y eso, ella. Se convierte en mi mundo y lo amo tanto. Creo que soy un buen amante. Creo que puedo controlar el amor al 100%. Existe tal cosa como estar listo para el amor. Característica desconocida, aprende rápido y tiene muy buena memoria. Ser bueno memorizando también me ayuda mucho en la actuación. Toqué muchos instrumentos musicales. Puedo hacer negocios en muchos campos. Solo necesito concentrarme un poco. ¿Qué hace él en casa? En su tiempo libre, por lo general le gusta cocinar. Me encanta tanto cocinar como comer. Mi comida favorita son las cebollas rellenas y el cangrejo ermitaño. Seguro que voy al gimnasio y me quita mucho tiempo. Aparte de eso, veo películas o series de televisión todos los días. A veces escribo letras cuando me siento inspirado y trato de componer con la guitarra. Pasatiempos, cantar, cocinar, jugar juegos de computadora, componer.